¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos a un vídeo más de algo que contar. A ver qué os cuento hoy. Pues mira, una cosa que es un poco de mi época, de forma que los que seáis más, más, más jóvenes no vais a comprender. Es solamente una comparación, pues, con una cosa que existía el siglo pasado. Y como yo he nacido en el siglo pasado, en el siglo XX, pues sé de qué va. Ahora, ¿vosotras sabéis qué son las cintas de cassette? Cuando yo era joven, cuando yo era pequeño, estaban unas cintas para escuchar música, o a veces también para grabar cosas que tú quisieras grabar. Era, pues, una caja de plástico con dos agujeros, unas ruedas dentadas, tú lo metías dentro del reproductor, ¿no?, para escuchar. Solamente era audio y, pues bueno, le dabas al botón y un motor giraba una de esas, pues, ruedecitas, y iba pasando, se iba deslizando, porque era la cinta de cassette, se enrollaba en un sitio y del otro lado se iba desenrollando y soltaba la cinta, ¿verdad? Pues bien, pues el aparato reproductor acercaba un sensor y leía la banda magnética de la cinta. De esta manera, pues, se escuchaba la música. Fijaros qué viejo es esto, ¿eh? Esto se ve en las películas de la Guerra Mundial, la primera, la segunda, las cintas, cintas magnetofónicas, ¿verdad? Pues aquí está. Y bueno, cuando tú querías comprar música, comprabas una cinta y siempre tenía, pues, la cinta de un grupo de música, la cara A y la cara B. La cara A contenía las canciones mejores, las más comerciales, las que pegaban más, las que gustaban más, las que, bueno, las que hacían que se vendiera el cassette. Y la cara B tenía, pues, bueno, canciones, pues, no tan interesantes, quizá un poco repetitivas, no tan originales, canciones que eran más del artista, alguna, alguna que era hecha así como con recortes, que se parecía mucho a la otra, pero no era tan bonita, era fea. Pues, bueno, lo que yo quiero deciros es que las personas tenemos cara A y cara B. La cara A son aquellas virtudes, aquellas cualidades, aquellas cosas que yo tengo y las presumo, que sé que son, pues, mis valores, ¿no? Sé que son las cosas que valen más de mí, que yo me puedo vender con esto, ¿no? Yo puedo valer algo ante los demás por esto, ¿no? Son aquellas cosas que me pueden felicitar, aquellas cosas que, pues, están bien, quedan bien, ¿verdad? Pero todos tenemos una cara B. Y quien dice que no la tiene, o miente, o está ciego. Pues todos tenemos también nuestros defectos. Todos tenemos nuestros pecados. Todos tenemos nuestros trozos de vida ahí que están. Y no nuestros trozos de vida en cuanto a historia, de cosa que ya pasó, sino pedacitos de vida, de yo, de mi yo, de mi persona, de mi personalidad, que cuando se descubre no gustan. Que cuando los otros los ven quieren irse. Todos tenemos nuestra cara A y nuestra cara B. Con respecto a esto, solo debo decirte dos cosas. La primera es, Jesús te ama hoy. Con tu cara A y con tu cara B. Jesús te ama porque quiere, porque te ama muchísimo. Y quiere que tu cara A sea mejor. Y que tu cara B mejore, cambie, se transforme. Y quizá pase a la cara A. Y Dios quiere que seas santo, por eso que no exista casi cara B en tu vida, ¿verdad? Por eso, muéstrale a Jesús tu cara A. Y cuando reces, dices, mira Jesús, gracias, porque hago esto bien, lo otro. Pero también dile, Jesús, te pido perdón de estas cosas, que son como mi cara B. Y si bien así Jesús nos ama tanto, nosotros sí queremos amar de verdad, especialmente en el matrimonio, que te casas con esa persona, y la escoges, decides estar con él, con ella, para toda la vida, deberás aceptar también su cara B. Y ella, la otra persona, deberá aceptar tu cara B, ¿verdad? Pues venga, tengamos paciencia. Nosotros que sabemos que tenemos estas dos caras, a veces ocultamos muy bien, a veces disimulamos, pero cuando se descubre todo, tienes miedo a que no te acepten cuando tú muestras tu cara B. No vayas tampoco tirándola por la cara de los demás, la cara B. Que seas tú bueno, que seas tú bondadoso con los demás, que sepas y puedas hacer bien a los que te rodean. Pero esa cara B, muéstrala a Jesús. Esa cara B, los que te aman, te ayudarán siempre. No te dejarán por esto. Venga, nos vemos en otro vídeo que tendré algo más que contar. Adiós. Adiós. Adiós.